Bueno, a ver... Está cagado de hambre el tipo. Voy a cocinar algo. Ah, en serio tenemos agua. Me metí de este igual. Cuba. Ah, no podemos hacer nada. ¿Dónde están todos los...? Ah, acá. Kimchi. Ah, después se nos va el cristal. No. Canadores. Podríamos ir a plantar algo. Vamos a ponerle agua a esto. Bien. Estoy perdido, ¿eh? Podríamos hacer esto. Tenemos piedra. Tenemos oro. Dos cristales. Ay, pero me fabrica con eso, no me sirve. Es un plástico. Es un plástico. Es un plástico. Me pedido. Esta madera. Madera metal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Plástico. ¿Qué necesitaba? Plástico. ¿Puedo fregar el teléfono? Sí. Pero justamente necesito plástico. Y de esto no hago nada, ¿no? Y de esto no hago nada, ¿no? Por lo menos me vende huevo. Sal. Mercado. 50. A la mierda. A la mierda. Madera, madera. Nancy nunca me vende nada. Tampoco. La cazadora, no. Vende la piedra. Estamos complicados, ¿eh? Estamos complicados. Vamos. Vamos a ponerlo de lado. Ponlo acá arriba, ¿no? Y la otra también. Ah, ponla acá. Bien. Acá no tengo nada, ¿no? No. No. Cebo. Plástico. Semilla, remolacha, girasol, pepino. No. No tenemos agua. Ok. Vamos a tener que ir a... Ah, mirá cómo va el avión. Primero dormir la siesta. Tenemos que investigar. La vecina, qué mierda se la vecina. Ah, qué vecino. ¿Cómo estás? Hola. También te dicen que se me olvidan las cosas. Yo olvidé donde tenía la sal. ¿Te la puedes creer? Bienvenido sea el presidente. Ok. Ok. Un amigo. ¿Te gusta que siempre esté haciendo algo? No. Me quedamos de mí la siesta. Raro el tipo. Pero bueno, dale. A comer algo. La última comida que me queda. Y abajo cómo venimos. Y ya está Por terminar de cultivar eso Encuentre las gafas Encuentre el paso Encuentre el libro Vamos a investigar Cosa El lugar ese De día Por ahora El desagüe Capaz que encontramos ahí Plásticos Ah, boludo No, bueno Una mano Un auto ¿Puedo reparar un auto? Ah, la pelota Ok Ya no sé qué agarré Recién acá 20 de metal 9 Pero te consigo Ok Necesitamos 20 de metal No hay más nada ¿No? Por acá Esto no, ¿no? Un auto Un auto ¿Qué tal? Ok Amparano Ahí está Bien Ya por lo menos Acá podemos Varicar esto Ya con esto Podemos ir a Cosa No Aquí Vamos ¿Cómo viene esto? Ya estaba a punto Esto Vamos a agarrarlo Voy a poner el agua acá Ok Ok Vamos Hola mina ¿Hasta dónde podemos ir? Aquí estás un casco Mira para mí En la escoblida Ok Bien ¿Han dado algo? No Vamos para Abajo Frío Oh shit Bueno Acá Habíamos llegado Igual Ok Ok No Vamos por acá Paro que Voy para el otro lado Queremos fabricarnos Ropa Ah no Ok Vamos por abajo Lástima No trajimos comida Ni nada ¿Cuántos son? Es una bocha Bolero Con cuál me cubría Vamos para arriba Arriba Está bolido ¿De dónde va? Bien Estamos bastante jodidos Igual Bueno Hay una caja Bien 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 Me sirve Me sirve Listo Vamos Vamos Para arriba Estamos andando Esto Que seguimos bajando Otro día Estamos jodidos De salud Y llegamos Bien Vamos Vamos Dale 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 Y nos llegamos ¿Eh? Manten Shift Ahora Colocamos Ok Esta para comer algo Preppers ¿Metele el smoothie? Ah, justo. Déjame bajarlo ahí. El agua. ¿Eso cómo viene? Ya, ya está floreciendo. Bueno. Vamos a dormir. Ah, te ha hecho pelota acá, ¿eh? Ay, qué complicado que se está poniendo. Y me queda otra. Jodidísimamente jodido de alimento, ¿eh? Y de agua también. Espero que no me pida agua esto. Este seguro que sí. Que no sé. ¿Qué haría acá? ¿Qué haría acá? Llegar un paraguas o quedarte abajo de un árbol. Una noche de siguiente. ¿Qué haría acá? ¿Qué haría acá? Tormenta. Ah, y si guarda la electricidad. Ok. Bien. Vamos a agregarle agua a estos forros. Ah, también. Qué tipo sorete, ¿eh? ¿Qué iba a hacer? Caja de horno. Los cubos que me... Plástico y metal. ¿Qué estábamos necesitando nosotros? Quido... No, estábamos bastante bien. Salvo lo de la lámpara. Podríamos hacer un par de cubos más. Ah, boludo. Tenemos esto. El afta. Trasna. Primero vamos acá. Ok. Tenemos hierro. No. No, no menciona que se hiciste algo. Quince de piedra. ¿Qué tiene, boludo? Claro. Ah, y está piedra. Claro. Ok. Tenemos esto. Que esto lo podemos poner acá. Bien. Tenemos bastante gasolina ahí. Le falta... Está ahí. Está ahí de salir. Vamos a fabricar los dos cubos. Ah, uno solo. Tenemos plástico. Ahí. Vamos a ponerlo acá. Ahora, me tengo que guardar... Sí. Sacarlo, ¿no? Cuando venga. Tipo. ¿Qué es esto, boludo? Bien. Ok. Tenemos. No tenemos nada. ¿Tenemos agua? Dos de agua. Tenemos que plantar cosas, ¿eh? Estamos medio jodidos. Tenemos que terminar el... Nada, nada. Nada, me lo voy a llevar esto, me parece. Único... Guardar el agua acá. ¿Cuánto me queda? Nada, verdad. Bien. Esto no está todavía. Bien. Vamos a... Tomar una siestita. Oh, mira cómo viene esta. Está viendo. Vamos los pibes. Decirlo que llueva. Agarrar el agua. Agarrar este. Ah, no está listo todavía. Pero dale, no nos queda nada. Bien. Bien, ya tenemos 10 de agua. Eh... ¿Quién necesitaba? Metal. Ok, vamos a la mina. Damos metal para el auto. Ay, ¿qué tiene esto? ¡Opa! Rubí, oro, piedra, sal. Nice. Ok. Vas a empezar a bajar. Ok. Vamos para abajo. A todo o nada, ¿eh? Estaba medio jodidos con el coso. Bueno, vamos a agarrar igual las setas, por las dudas, de que las podamos vender. No creo que se puedan comer. ¿Qué hay cosa a comer? A ver. Ah. Listo. Acá. Las puedo comer. Esto, chavos, nos revimos. Vamos para abajo. Ay, ¿no puedo bajar? ¿Qué? Acá me estoy comiendo algo, ¿eh? Acá tampoco. Interesante, ¿eh? Ok. Algo me está faltando. 25 nos queda. A ver. Algo me estoy comiendo. Acá no hay nada. Vamos para arriba. Arriba está la caja. Esto lo brina, ¿eh? Nice. A este lado tampoco. Ok, volvemos. Lástima que tiene frío y se me está bajando. Oh, no. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Está bajando muy de golpe. Hace mucho frío abajo. Ese es el tema. Mientras más abajo... Más complicado. Ok. Vamos a... Seguramente ya la... Lo que nos pidió la abuela. Ya está. Vamos a... Descansar un toque. Esto ya tiene que estar. No está todavía. Ah, sí, ya está. Ok. Vamos a ir acá abajo. Vamos a ir acá abajo también. Ah, ahí no le puse una afta al moneyboard. Toro. Roca. La roca la tenemos que sacar. Acá tenemos metal. No, no. Ok. Bien, vamos a cosechar esto. Ah, sí, cosechando. Ah, son macetas. Nice. Nice. Nice, nice. 20 guaraná. Oh, 20. ¿Eso también la comí? No me la conté. Que me la comí. Bien. Ah, está acá. 16, 18 tenemos. Ok. Las setas quizás... Vamos a ver cómo voy a empezar a comerlas, ¿no? Tengo agua, sal... Ok. Tenemos mucha sal, me parece. Vamos a guardar el agua acá. Ok. Tenemos que empezar a plantar porque estamos al horno con esto. También tiene sueño. No, vamos a dormir. Vamos a dormir y... Tenemos que ordenar esto urgente. De agua estamos bien. Necesitamos comida. Necesitamos plantar urgente. Antes de que se corte la luz. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo es grande?